si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo y es que hoy le traemos las novedades para hoy 26 27 y es sábado 27 de agosto se acaba el mes de agosto sobre el programa supérate y otras informaciones pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora y de la campanita para que les llegue en todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno sin más preámbulos quiero que sepan que ya tenemos algunas confirmaciones con unos posibles bonos en el bono gas como ustedes ya sabrán el pago del bono del bono gas mensualmente son 470 pesos entonces resulta que ya varios beneficiarios se han comunicado conmigo para informarme que ellos cobraron más de lo normal o sea 200 pesos más que son que serían ser 170 pesos a lo que equivale un bono de 200 pesos para los beneficiarios en el bono gas ahora bien esto todavía como fue ayer por la tarde que comenzó a llegar me de las informaciones no lo había podido confirmar entonces hoy continuamos recabando esa información y si es cierto o sea falso nosotros lo estaremos pasando en el vídeo de 10 minutos que siempre hacemos a la una de la tarde así que ya ustedes saben entre pendientes para los beneficiarios del bono gas que sepan si fue cierto o no que pusieron ese bono de 200 pesos pero también cabe recalcar que yo siempre le he dicho que aprendan a manejar la plataforma de hades en línea porque por ahí usted siempre se dará cuenta de la verdad con respecto a los subsidios el monto que ustedes le van a pagar y de los subsidios que ustedes le van a pagar bien sin más preámbulos vamos a pasar ahora a lo que tenemos para hoy y es que señores o el operativo simultáneo de entrega de tarjeta para nuevo beneficiario ahora bien yo le eso no ustedes ustedes son beneficiarios y no están esperando recibir otra tarjeta verdad pero que como quiera vean estas informaciones porque porque puede ser que un vecino puede ser en el sector suyo en el sector de un familiar suyo y usted como ve la información usted puede informar a sus vecinos familiares y amigos de que en la zona suya habrá operativo de entrega de tarjeta bien vamos a comenzar de manera inmediata bien para acá tenemos que continúan los operativos simultáneos para nuevos beneficiarios que han sido convocados por el programa superante por acá tenemos entrega en la región metropolitana aquí dice distrito nacional villa agrícola club villa agrícola de 8 a 1 pm distrito nacional villa agrícola de 8 a 1 distrito nacional villa consuelo club villa agrícola de 8 a 1 distrito nacional nuevo apoyo nuevo apoyo nuevo arroyo hondo escuela costa rica de 8 a 1 distrito nacional o dueño arroyo hondo escuela costa rica de 8 a 1 distrito nacional abrícola de 8 a 1 distrito nacional la escuela costa rica de 8 a 1 distrito nacional los rios escuelas costa rica de 8 a 1 distrito nacional los ríos 8 a 1, Distrito Nacional, Los Jardines, Escuela Costa Rica, de 8 a 1, y por acá tenemos, continuamos, con entrega en la región Norte Cibao, Valverde, Laguna Salada, bajo techo de Laguna Salada, de 8 a 1, entrega en la región este, Monteplata de nuevo, señores, la gente de Monteplata, esto es, esto es, para este sábado 27, o sea, tenemos en Monteplata, Llamasá, multiuso de Llamasá, ayer también lo hicieron en el multiuso de Llamasá, y vuelven de nuevo, de 8 a 1, la Altagracia, San Rafael, del Yuma, Polideportivo, de Sabica, de 8 a 1, la Altagracia, la Altagracia, Igüen, y Polideportivo, de Sabica, de 8 a 1, San Pedro de Macorís, Consuelo, Ayuntamiento, de 8 a 1, bueno, señores, eso fueron, las informaciones, con respecto a, esas fueron las informaciones, con respecto a los operativos de hoy, como ya les dije, las informaciones que lleguen, nosotros las estaremos pasando, hoy, a la 1 de la tarde, y, en la noche, vamos a tener, una transmisión en vivo, quiero que sepan, que ya, estamos subiendo, la gente, por acá yo no voy a hablar del centro, todo, porque, me quiero enfocar, solamente en Superate, por este canal, ¿verdad?, entonces, por Tendencia STB, que es el otro canal, que se lo estaremos dejando, en la caja de los comentarios, y en la descripción del video, vamos a tratar, el censo, a la gente, que tenemos por acá, que quiera conocer más, sobre el censo, tiene que irse, al otro canal, no voy a hablar del censo, por acá, eh, lo haré, por Tendencia STB, así que ya ustedes saben, chao, si les quiere mucho, y, nos vemos más tarde. Atención, señores, si usted quiere eliminar, las manchas, barros, o, el pinilla, de su cara, o de cualquier parte, de su cuerpo, utilice, la crema, a la serie, 100% natural, quien además, tiene, protector solar, y un jabón, para lavarse la cara, rejuvenezca su piel, y vea resultados positivos, en tan solo, una semana, pero lo mejor de todo, es, que viene en diferentes tamaños, para adaptarse a su bolsillo, hacemos envío, a todas las provincias, del país, y ya estamos, en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Yamasa, San Cristóbal, y La Mata de Falfán, vendemos, al por mayor, y al detalle, pero para aquellas personas, que quieran emprender, o tengan su negocio, establecido, que aprovechen, esta gran oferta, por la compra, de tres docenas, de una onza, se llevará, totalmente gratis, media docena, y por la compra, de tres docenas, de dos onzas, también se llevará, media docena, gratis, para la gente, que quiera vender, y emprender, confinándolo, que quiera vender, o da madre, que quiera vender, Gracias.